¿Y qué pasa, chabreros? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el París Ayanumen Y vamos a continuar Ayer no tuvisteis vídeo Pues no hubo vídeo, ya está, ¿vale? No hay una explicación real a la ausencia de vídeo ayer, no, pues no hubo vídeo y ya está Hubo un vídeo de Pokémon en el canal secundario Y fue eso, ¿no? Que me llevó bastante tiempo grabarlo, renderizarlo y todo eso Y por eso no tuviste vídeo en este canal Pero bueno, hoy sí tenemos el Modo Carrera de PSG, vamos a continuar Y vamos a ver porque he avanzado unos pocos días y de repente tengo 9 mensajes Bueno, 9 no, 10 mensajes, así que vamos a verlos Vale, recuperamos a unos cuantos jugadores No creo que ninguno sea demasiado bueno, así que los venderemos casi seguro Después tenemos aquí información sobre esto, roda de prensa afuera Y tenemos dos jugadores juveniles que se quieren marchar, ¿vale? Ya les he mandado un contrato Porque no me la iba a jugar a avanzar sin mandarle contrato para que se fuesen, ¿vale? Así que les he mandado ya contrato Y la verdad son dos bastante de los flojillos, pero bueno Prefiero subirlos al primer equipo a que se queden por ahí perdidos ¿Por qué no puedo hacer nada con este? Ah, vale, que ya se ha ido con otro equipo Está muy bien eso Bueno, a ver, ya que estamos aquí en el filial, os los enseño Vamos a quitar a este Vamos a quitar a este 94 de potencial lateral derecho Madre mía, puede ser el mejor lateral derecho del mundo este jugador Del mundo y de la historia, vaya, porque no he visto yo nunca un lateral derecho con tanta valoración Eh, potencial 79, este no es Potencial 85, también bastante flojo Este es uno Adriano Amaral 81 de potencial, 52 de global Flojito Eh, bastante flojito, pero bueno Es lo que hay Y después está Diogo Neves 82 de potencial, 53 de global Eh, también bastante flojito, pero bueno Como decía antes, eh, prefiero tenernos en el primer equipo a que se vayan gratis Los subimos al primer equipo y ya, pues los cedemos, los vendemos, hacemos con ellos lo que tengamos que hacer Eh, este jugador Se ha ido de otro equipo, pero no puedo quitarlo de aquí Bueno, pues nada, que se quede ahí Eh, vamos a ver si podemos fichar alguno más Seguramente si podamos Y vamos a ver quién puede ser Podría traernos alguno bueno, eh Digo yo, 87, 86, 88 de potencial La verdad es que no me interesa demasiado ninguno Así que de momento dejamos Dejamos espacio ahí en el filial y ya está Vale, pues llegamos al mercado de traspasos de invierno, como estáis viendo Y tenemos el primer partido ya contra el Niza Eh, vale, 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 antes de eso tengo que ver los jugadores que han vuelto de la cesión Vale, tenemos ahí dos mensajes Contrato aceptado y contrato aceptado Vale, han subido los dos jugadores al primer equipo Eh, no tienen muy buena pinta estos jugadores, eh, ya lo digo Pero bueno, da igual Eh, aquí están los dos Vamos a cederlos Vamos a cederlos Eh, cesión corta Sinceramente no tengo mucha confianza en ellos Vamos a ponerles cesión corta y ya veremos Vale, vamos a ver ahora, eh, sí A los que han regresado Que no sé exactamente cuáles son Pero bueno, por las valoraciones me imagino que me podré guiar un poco A ver A ver Si llegamos a alguno Eh, de Monzi Eh, de Monzi, de Monzi Pintas mal, eh Pintas mal de Monzi Te voy a poner transferible Bernede Bernede transferible también Y con eh 69, 18 años De edad va igual que los del filial Y tiene 69 de media Vamos a darle Algo De confianza No mucha, eh No mucha, pero algo Eh, este jugador No Eh, creo que no hay nadie más Sí, este Vale, este sí Giovanni Lo Celso No tengo ni idea de quién es Eh, media punta argentino 75 de media con 20 años Este jugador sí, eh Sí, 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 sí Este jugador pinta bien, eh Pinta bien No sé quién es, eh No tengo ni idea de quién es Pero pinta bien Bueno, pues ya está Ya está Eh Eh Hemos puesto dos jugadores Cedibles Dos años Otros tantos a corto plazo Otros tantos no Hemos puesto tres a corto plazo Vamos a poner solo dos A este le vamos a poner un año Venga Y tenemos Eh Tres jugadores transferibles Vale 12 millones tenemos para fichajes No es mucho De hecho es poco Es poco Fichaje que podríamos hacer Está clarísimo que es un lateral derecho ¿No? Lo que más Falta nos hace La cosa es ¿Cómo fichamos a un lateral derecho? Más que cómo fichamos a un lateral derecho ¿Qué lateral derecho? ¿Qué lateral derecho fichamos? Voy a hacer un cambio No sé si para mejor o para peor Pero voy a hacer un cambio Porque Benarfa Empezó muy fuerte, ¿no? Marcó un póker en la pretemporada No sé qué Pero se ha ido viniendo abajo Y claro, ahora Tenemos aquí al señor Krizoviak Con un poquito más de media Con tres años menos Y claro Eh Podemos hacer el cambio aquí con Pastore Probar a Pastore Y ahí de extremo A ver cómo funciona Es una de sus posiciones Vaya Pastore juega de extremo En el PSG en algunos partidos Vamos a ver cómo funciona esto Y en qué afecta A la plantilla titular Y a la suplente también Porque claro Eh Al introducir a Krizoviak aquí Sacamos a Krizoviak de la suplente Y ponemos a A Benarfa Benarfa que va a jugar en el medio Aquí en la plantilla suplente Va a jugar en el medio Ya veremos cómo funciona esto Eh No sé si un cambio a mejor O a peor Pero vaya Es un cambio Que Que las circunstancias Me obligan a hacer Krizoviak está superando A Benarfa Y es Es algo que se ve a simple vista El PSG invierte en juventud Vale Esto lo dice por los jugadores Estos jóvenes ¿No? Diogo Neves Adriano Amaral Son los dos que me han subido Del filial Y Giovanni Lo Celso Es el que ha vuelto De la cesión Bueno pues nada Llega el partido de Niza Si no tenemos Nada importante después Hay más de una semana Hasta el siguiente partido Así que vamos con El equipo titular Y intentar ganar a Niza Somos primeros Pero a ver Está el Monaco ahí cerquita Vamos a ganar los partidos Vamos a mantener Esa ventaja que tenemos Y ya está Sin problemas Espero Mark Cavani Hombre Edinson ¿Qué tal? Bien No Sí Sí Marcando un gol ahí Rápido ¿No? Minuto 4 Está bien Amarilla para Pastore No me hace mucha gracia Que le saquen amarilla a Pastore En su primer partido De extremo Pero bueno Marca Lucas Moura Sustituyendo a Pastore No me gusta esto Marca Benarfa Sustituyendo a Di María ¿Qué le pasa a mis extremos ahora? Salen los dos extremos suplentes Y marcan dos goles Oye pues Por mi bien Vaya Por mi bien Yo no tengo ningún problema Que me hagan esto Todos los partidos Benarfa no marca de titular Y ahora que lo pongo de suplente Marca Marca primer partido Así es el FIFA Así es el FIFA Tío Así es Vale Tenemos a este con potencial 90 Este si lo vamos a fichar Y vamos a ver el otro informe Lo que no sé es porque no han llegado los tres a la vez Pero vaya Tampoco es algo Importante eso Vale Aquí hay Aquí hay Aquí hay donde elegir Aquí hay donde elegir 58 A 76 De global Con 94 De potencial Quiero ver ese jugador Con que valoración Habrá salido ahora En el equipo Y este también muy bueno Y este si lo puedo fichar ya Pues también Y No venga Tampoco voy a fichar a todos Pero Ha traído un buen informe este Vale Aurier quiere que le suba el sueldo Pues vamos a ver Como está la cosa Aurier Vamos a ver Porque no sé si Estamos aquí Para subir sueldos Eh A ver Si lo ordeno por sueldo Tiene que ser de los primeros Aurier Ah pues no No cobra poquito Cobra poquito Aurier Vale Quiere 25.000 más Dime que se ajusta solo Que no tengo que salir Y Algún día eso se ajustará solo Pero hoy no es ese día Ni hoy Ni este es el FIFA En el que se podrá ajustar eso A lo mejor para el 18 ¿O no? No, no lo creo Realmente no lo creo Eh A ver 75.000 era ¿no? Sí 75.000 Aurier Aquí está Quiere cobrar 100.000 Pues nada Que cobre 100.000 Ahora sí puedo ponerlo Mirad que bien Bueno para primer equipo Que cobre 100.000 Y Vale Pues ya está Lo veo lógico Lo veo lógico Cobra poco Aurier Pensaba yo que cobraba más Vale pues Ya está Sí En principio ya está Podemos continuar Y el siguiente partido es de copa Interesante eso de la copa Interesante porque la copa La copa es jodida Parece que no Pero es jodida Y además he visto que nos toca Fuera de casa Cosa que no me hace demasiada gracia Ya veremos Ya veremos ahora Pero vaya Espero ganar al Al Mets Es un equipo flojo Es un equipo flojo Al Mets Pero nunca se sabe Tenemos por un lado La copa de la liga Tenemos las dos copas Prácticamente al mismo tiempo Pero son las dos copas Diferentes Vale Esta es la copa de la liga Son los cuartos de final Y esta es la copa La copa de Francia Y no sé que eliminatoria es Pero hay muchos equipos aún Creo de hecho Que es el primer partido De De la copa de Francia Que además Parece que se ha ido y vuelta Dice ahí visitante No, no se ha ido y vuelta Pero pone ahí visitante En vez de poner la eliminatoria Si no pone la eliminatoria Seguramente son dieciséis avos Y bueno Nos toca como visitante Contra el Lens Ya veremos El Lens no es mal equipo Cuidado Y tenemos aquí el partido También contra el Mets Vamos a ver ahora Yo creo que vamos a ir Con titulares a los dos partidos No me la quiero jugar Para nada la copa Para nada Vamos a ver Oferta por Kimpembe Cesión de dos años Del Nottingham Forest Pues vale Moral muy descontento Normal si no juega El pobre ¿Cómo va a estar si no juega? De hecho no sé Si ha llegado a jugar A jugar algún partido Alguno ha tenido que jugar Pero poquito Eh, poquito Vale Más ofertas Por Laporte ahora No Laporte No se vende Laporte es un fichaje Que hicimos A comienzo de la serie Y es un fichaje para largo Pero para muy largo Para muy largo Vamos a seguir avanzando A ver si llegamos al día del entrenamiento Parece que sí vamos a llegar Y Aurier sobre nuevo contrato A ver A ver A ver con qué me sale No es una oferta de ampliación de contrato Tío Es que esto ya me pasó con James Ya me pasó con James lo mismo Que solo le estoy subiendo el sueldo No le estoy ampliando el contrato Y aún así me dice que Que no Que no quiere renovar Solo le estoy subiendo el sueldo Es que no le estoy aumentando Nada Más Que el sueldo Y además me lo ha pedido Como pasó con James Yo no sé si es que esto está bugueado o qué Es que no lo entiendo Es que no lo entiendo Es que ha pasado exactamente lo mismo Me piden más Sueldo Eh Le pongo ese Ese aumento de sueldo No le pongo más años de contrato Y me dicen que rechazan Porque no quieren ampliar el contrato Es que Es que me explota la cabeza Es que Es que no tiene sentido No tiene ningún sentido No tiene ningún sentido Pero así es el FIFA Con sus múltiples fallos Y sus pocas cosas bien hechas Bueno Vamos a poner a entrenar a Iconé Mientras esté en el equipo Pues Entrena un poco Y no sé Podríamos poner al Ocelso este Que Parece un buen jugador Eh No le vamos a poner De supera a tu rival Que además entrena resistencia Entrena estos tres atributos Y además la resistencia Y a Iconé le vamos a hacer lo mismo Iconé Superate rival Vale Pues ya está Y los canteranos Que sigan entrenando ahí Que no os va a hacer falta Para la temporada que viene Incluso para esta Porque son jugadores Que tienen que subir Esta primera temporada Y en la segunda Tienen que jugar La mitad de los partidos Eh Ja Yo creo que eso Yo creo que voy a pasar De ese objetivo Es que Lo veo tan Tan difícil Bueno Más que difícil Tan Tan innecesario Tío Es que No le veo la necesidad No lo sé Iconé quiere jugar Iconé Hijo mío No vas a jugar Acabas de llegar al equipo Acabas de volver de la sesión Relájate un poco Que hay muchos jugadores Por delante tuya Y va a ser un partido Tan importante En el que nos jugamos Pasar a la siguiente ronda De la copa Que ya serían las semifinales Así que Iconé De momento te esperas en Te esperas en casita Porque no vas a estar Ni en el banquillo Vamos a ver Cómo Vamos a ver Cómo vamos este partido Pero hay que ganarlo Hay que ganarlo Que no quiero caer en la copa Quiero ganar Las dos copas Si es posible Marca Thiago Silva Vale Bien Bien Sí De momento no hace falta Nada más Un gol de Thiago Silva Nos da la victoria Y él pasa a la siguiente ronda Bueno pues nada Si no ocurre nada más Tampoco me importa No me importa Nada Marca Uriere Que no quiere renovar Pero que marca Marca gol Marca gol Marca el 0-2 Ganamos al Messi Y nos metemos en semifinales De la copa Vale Bien Quedan cuatro equipos Ya Por eliminación Nos tiene que tocar Algunos buenos Ah pues no Nos toca el Montpellier Y encima en casa Vale Pues por eliminación Nos tenía que tocar Algunos buenos Pero no Nos ha tocado El único malo que había Pues ese nos ha tocado Que me gustaría saber a mí ¿A quién ha eliminado El Montpellier? No tengo ni idea Da igual Después de este partido Nos vamos a enfrentar Al Lenz En lo que creo que son Los dieciséisavos De la copa Y espero ganar Espero ganar al Lenz El Lenz No es el Mech ¿Vale? Es lógico Vale, sí Dieciséisavos Como decía antes Pero lo que quiero Lo que quiero que entendáis Es que no es un equipo Tan flojo ¿Vale? El Lenz Es un equipo más fuerte Y puede dar la sorpresa Puede darla perfectamente Rueda de prensa No, tío Sobra Sobra eso Paso Si yo nunca me voy a ir Rueda de prensa Tío Auriel sancionado Va a jugar Meunier ¿O van a poner a Marquinhos? No lo sé Que hagan lo que quieran Me da igual realmente lo que hagan Pero espero que el que salga a jugar Lo haga bien ¿Vale? Es lo único que espero Lecroix Sube a 61 Lecroix ¿Está ya en el primer equipo? ¿O sigue en el filial? Si está en el filial Y está con 61 de media Estamos hablando de un buen jugador Lecroix Está en el filial Aquí no está Oye, pues no está nada mal ¿No? Ese jugador Oye, es interesante Es interesante, ¿no? Lecroix Sí Sí que lo es No sé qué potencial tendrá Pero no sé por qué Al entrenar a los jugadores Como que su potencial disminuye No me preguntéis por qué Pero a mí me da esa sensación Cada vez que ponga un jugador a entrenar Baja su potencial No entiendo por qué Bueno, tenemos una oferta por Rabiot Que vamos a rechazar Rabiot es jugador del equipo Y ya está Tiene 80 de media Tiene 21 años Jugador joven Y lo quiero en mi equipo Al menos de momento Barramos este mensaje De hecho Rabiot, estoy pensando Claro, Rabiot es el quinto centrocampista Por delante de Thiago Mota Si tuviese que echar a alguien Sería Thiago Mota Lógicamente Thiago Mota está ya Muy tocado Ha bajado ya dos puntos de media Pero aún así Es que tampoco Tampoco sé Si buscarle un sustituto Tampoco sé si podría Buscarle un sustituto Teniendo en cuenta Que no tengo tampoco Mucho presupuesto Vamos a ver esto Vamos a ver esto de aquí A ver, centrocampistas A ver qué hay Bueno, un jugador como Iturraspe Por ejemplo Como Iborra Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Con Iborra Un intercambio A ver si a Sevilla le gusta Thiago Mota Espero que sí Y si no Pues nada Podría probar Con otro jugador Vamos primero Con Thiago Mota Así solo Y ya que el Sevilla Nos diga Si lo quiere Si no O qué O qué Hacemos con él Iturraspe También vamos a interesarnos Por él Venga Otro medio centro defensivo Del estilo de Thiago Mota Y peor que Iborra Por lo que Hay más posibilidades De De cambiarlo Con este Que con Iborra Vale, vamos a meterle A este A Thiago Mota Aquí también Y no sé si probar Con alguno más En Zonzi En Zonzi En Zonzi Creo que se va un poco Camacho También podría probar Venga, Camacho Camacho el último Camacho el último Y seguimos ahora Con los partidos Llevamos ya 18 minutos Tío Qué locura Qué locura Tío Se me ha pasado rápido Tío Se me ha pasado rápido Hoy Como estamos con el mercado Y todo eso Y además estamos con los partidos Está siendo un episodio Entretenido Tío O por lo menos a mí Me está gustando bastante Tenemos ahora el partido Con el Lens Vamos a dejarnos de tonterías Vamos a ganar al Lens Por favor Vale, por favor Vamos a ganar al Lens Que no quiero No quiero No quiero caer No quiero caer Vamos a ver Cavani aparece No, no aparece Cavani Pues Di María aparece Di María aparece Vale Di María sí Cavani no Pero Di María sí aparece Para marcar el primero Vale Primero Y me da igual Si es el único Me da igual Si es un 0-1 Mientras sea una victoria Mientras sea una victoria Me da igual lo que pase 0-1 Ganamos al Lens Y nos metemos en octavos Ya está Ya está No hay que complicarse más En fin Seguimos ahí en la liga Como estáis viendo Primeros Cuatro puntos por encima de Monaco Y vamos a ver Si tenemos ya rival En la siguiente ronda De la copa Me acabo de dar cuenta De que el Sporting Es nuestro rival En la Champions Un poco flojo Un poco flojo El Sporting No tenemos rival En la copa Aún no Aún no Pues nada Vamos a avanzar un poco Y A ver si llega A ver si llega ese rival Y quiero saber quién es Nadie ha dejado de creer Al Douche Me parece muy bien Me parece increíble A ver Inaceptable No les interesa el jugador Adiós 27 millones sin mota Pero Que se les ha Que se les ha ido Que se les ha ido 10 millones sin mota 10 millones sin mota No 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 27 Se les ha ido Se les ha ido completamente Vale Nos han cambiado ya Un partido De fecha Así que Quiere decir eso Que nos han metido ya El partido de copa Que vamos a ver Contra quién va a ser Va a ser Contra El Taurus Este equipo Este equipo es de segunda Este equipo es de segunda ¿No? Si Este equipo a mi no me suena de nada Este equipo es de segunda Pues vale Pues muy bien El Lens por cierto ¿Dónde está el Lens? Oye ¿El Lens es de segunda? ¿El Lens es de segunda? Tío Es que lo he visto antes En lo de los partidos He visto que solo había Un partido del Lens Pero no sabía por qué El Lens está en segunda división No puedo verlo ¿Dónde se ve eso, tío? En otras ligas, ¿no? Sí, aquí A ver Si me voy a Francia Si me voy a Francia Por favor No tardes mucho En... Joder Lo que tarda, eh Lo que tarda, tío Me estoy dando continuamente Ahí estáis oyendo Escocia España Venga Francia El Lens está en segunda división Pero si este equipo antes era Era un equipo de los de arriba En la Ligue 1, tío Era uno de los... Era un equipo top En Francia ¿Por qué está en segunda división? Se habrá echado a perder Estos últimos años, tío No lo sé, no lo sé Bueno Da igual Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Si tenéis algún cambio para Meunier O para Tiago Mota Pues podéis dejarlo en comentarios Y nos vemos en el siguiente episodio Adiós